La luna es como en tus ojitos una dimensión de ti Que necesito pa' tenderme, pa' tenderte junto a mi Esa noche miro al cielo pa' encontrar Esa luz que me alumbra en la oscuridad Y no se muestra solo un poco más quizás Un poco me bastará Cuánta timidez Cuánta timidez Cuánta timidez en tus ojos Hoy Suelta tu cuerpo, deja el mundo, ven y bailemos así Toda tu suerte y tu brillo abre tus ojos para mí Que la vida es lo que quieras pa' ti más Vente conmigo, dame luz pa' caminar Oye mi lobo, muéstrame tus ojos ya No los escondas más Cuánta timidez Cuánta timidez Cuánta timidez en tus ojos Cuánta timidez en tus ojos Cuánta timidez en tus ojos Oye Yo sé debajo de tus párpados se esconde una historia especial Cuando la tarde hace la noche confunda tu timidez con sinceridad Por eso ahora mire el cielo pa' encontrar Esa luz que me alumbra en la oscuridad Y no se muestra solo un poco más quizás Un poco no basta Ya no lo escondas más Cuánta timidez Cuánta timidez Cuánta timidez en tus ojos Oye Cuánta timidez Cuánta timidez Cuánta timidez Cuánta timidez en tus ojos Oye Tu sinceridad Tu sinceridad Tu sinceridad Abrió mis ojos Oye Cuánta timidez Gracias.